I wanna wish you a merry Christmas, my love, my love Ahora sí, es el Narte Navidad, toma uno ¡Acción! Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, hechos realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más que la voluntad Alzo mi copa aquí, para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad, el calor y el gas Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad ¡Viva Navidad! ¡Aquí la Navidad! ¡Aquí la Navidad! Gracias por ver el video.